Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Y pues que te decía manito, te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero, seguro mi cuate Te los comienzo de lana y luego chaquita linda posclores Te los saco como de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Y que te decía mi cuate, te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero, seguro mi cuate Te los comienzo de lana y luego chaquita linda Te los saco como de cuero Te los comienzo de lana y luego chaquita linda Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Ay, pues que te decía manito por besar tus lindos ojos Yo no sé lo que darías, eres linda, preciosa, encantadora Lindísima mujercita, nada más seré para ti Ay, 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 ay